Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuamos nuestra caminata del día de hoy. Y he decidido que hoy tenemos ciertamente que hablar de un tema importantísimo a nivel mundial que yo había jurado que no iba a ser en algún momento, no muy lejano en el pasado. Sin embargo, es de sabios cambiar de opinión y es de sabios darse cuenta del cambio de paradigma de la conciencia humana, de lo que está sucediendo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, para empezar, quiero decirles que hoy, 12 de marzo de 2019, es mi cumpleaños. Y quisiera que algunos de ustedes intentaran adivinar qué edad tengo. Entonces, lo que yo quiero mencionar el día de hoy es el hecho de que se cumplen ya, hoy está corriendo el número 101, los 100 días del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y lo menciono con mucha seriedad, porque aquí en este canal, en mis redes sociales, durante muchísimo tiempo, yo fui detractor de Andrés Manuel López Obrador. Lo llegué a insultar, me burlé de él, me burlé de los llamados chairos, me burlé de los llamados pejezombis. Entonces, esa es otra historia, esas dos últimas, pero lo menciono porque es importante. Tuve mis razones de peso, y para mí es esencial aclarar que ciertamente, hasta el día de hoy, a 100 días de su gobierno, yo, Juan Zabaleta, estaba muy equivocado. Yo quiero que quede un punto muy claro. Yo he seguido absolutamente todas las conferencias mañaneras de AMLO, desde la primera hasta la del día de hoy, incluyendo la ceremonia de los 100 días el día de ayer. Sé todo, todo lo que está sucediendo en su administración. Y me pongo de pie, y lo aplaudo. Es impresionante. Yo nunca, nunca pensé que Andrés Manuel López Obrador fuera a tener un plan tan concreto, tan formidable, para hacer lo que él llama la Cuarta Transformación de México. Y no, señoras y señores, no soy pejezombie o chairo, porque esos dos últimos son deleznables. Si yo los ataqué durante años, es porque estos siempre fueron agresivos, paranoicos, malos perdedores, y muchas veces insultaban primero. ¿Cómo se va? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo se va? ¿Bien? Y, como dije, esa es otra historia. Pero en lo que respecta a él, a su gabinete, que algunos mencionan que ciertos miembros de su gabinete están fallando, pero su administración en general está haciendo de mucho éxito. Son 100 días en los que regularmente se da ese tiempo para decidir si un presidente está logrando sus cometidos o no, si está cumpliendo sus promesas. Andrés Manuel López Obrador es pragmático y se va a hablar mucho de él. Yo estoy mencionando que he visto todas sus conferencias porque sé de lo que estoy hablando. Y me da mucha tristeza que hay quienes en su momento me apoyaron con bombo y platillo por estar en contra de Obrador. El día de hoy no puedan reconocer los logros que este individuo, que este personaje está logrando. Hay que aceptar que estábamos equivocados. Por lo menos hasta el día de hoy. Ya veremos dentro de un año. Ya veremos dentro de dos. Ya veremos dentro de seis y diez años cuando la historia lo juzgue y lo califique. Voy a mencionar muy rápidamente a cierto personaje solamente porque en los comentarios de otros videos lo han mencionado aquí en mi canal. Es un tipejo que vive en Madrid y se pone capucha para hablar. Me da mucha lástima. Realmente es un personaje que me da mucha lástima porque yo lo llegué a conocer mientras fuimos amigos virtuales y me confesó cosas. Cosas fuertes. y gente que lo conoce me confesaron cosas de su vida lo cual lo convierte para mí en un ser digno de mi pena de mi lástima no de mi odio ni de mi desprecio sino de mi lástima. Es un tipo que vive amargado sus razones tendrá es un hombre que vive con miedo con pánico sus razones tendrá el señor escapó de Michoacán como él me lo dijo vive en miedo eterno perpetuo se entiende su amargura se entiende que viva con y él con líquido biliar en las venas en lugar de sangre y lo menciono porque él se ha dedicado a criticarme según estos comentarios cuando yo tengo ya casi cinco años cuatro años sin saber nada de él sin mencionarlo lo tengo bloqueado de todos lados nunca veo sus videos nada y él me ha estado mencionando y me llama peje zombie me llama Chairo me llama amante de Maduro no sé realmente lo que diga pero en cuestiones de Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro se ha dedicado a criticarme muy duramente y es patético así que esa es la historia me voy porque viene el autobús no, no es el autobús ajá tenemos un poco más de tiempo solamente lo quería mencionar por esa razón nada más le doy sus 15 segundos de fama en mi canal una vez más porque ni soy madurista ni soy peje zombie simplemente tengo congruencia y aquí hablamos con la verdad por eso el canal se llama como se llama hablaremos mucho de AMLO después esto es interesante e importante tal vez en un adendum con Carlos Flores en cuanto nos pongamos en contacto con él que pasen muy buen día y piensen en ello